Tengan ustedes un muy feliz domingo y les agradezco porque están aquí un nuevo día para juntos hacer oración. Señor Jesús, tu amor, tu consuelo, tu presencia, tu sabiduría y tu vida me conquistan, me envuelven, me llenan y quiero más de ti. Gracias por todas las bendiciones recibidas. Gracias, gracias, gracias. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Vamos a orar. Escuchemos con atención el Evangelio del domingo 6 de febrero del 2022. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él, de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores, que habían desembarcado, estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, remamar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Respondió Simón y dijo, Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero, por tu palabra, echaré las redes. Y, puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces, hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo, Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces, sacaron las barcas de tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Todo lo que a ti te preocupa, Dios ya lo tiene resuelto. Ten fe. Espero que el video haya sido de su agrado. Dejen su like y se puedan suscribir. Nos vamos a ver muy pronto con más contenido. Y aleluya, Cristo vive. Dios les bendice. Hasta el próximo día. Adiós.